Estoy amargado, no me gusta cómo estás Me rellena de tiempo que ya no siempre nos teme más Ya no se encontró tu manera de empujar El sonido casi como el chiste dejando vaciar No me gusta cómo estás, sonriendo sin parar de nada Y te pones a bailar y tratando de cantar